Amigos, buenos días. Empecemos por analizar un poco lo que pasó la semana anterior. A Carlos Alarraqui le fue suspendida su contribución en el periódico El Universal. No le dieron mayor razón y motivo. Solamente le dijeron, hasta aquí llegaste. Así lo relata él mismo. ¿Qué está sucediendo? Lo que ya también pasó. A Ángel Verdugo le sucedió lo mismo. A Loret de Mola, no se diga, ¿desde cuándo? Ricardo Alemán. Hay muchos otros. Y el señor López Obrador sigue atacando y atacando a los periodistas que son críticos a su sistema, a su gobierno. A Raimundo Riva Palacio, a Ciro Misleiva, etc. Habla de la libertad de expresión, pero no da paso sin huarache de atacar y atacar duro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que la represión viene todavía más fuerte y más dura. Esto que le hicieron a Carlos Salarraqui, pues es un manotazo del tigre depredador del poder, que es López Obrador. Y ahí vienen otros. Y yo creo que cada vez van a estar más duros. El mismo López Obrador lo dijo en una ocasión. Si ustedes creen que esto es lo peor que está pasando, se equivocan. Vienen tiempos más duros. Él mismo lo sabe. Miren, el tipo está bastante enfermo. Y hablar de las tonterías y de la cantidad de tarugadas que siguen haciendo el régimen de López Obrador. ¿Por qué eso de la 4T? Es una invención que no sé por qué la compraron. Pues con la 4T. Eso no es nada. Es López Obrador. Todo lo que está haciendo con el aeropuerto, obligar a los aviones de carga a aterrizar ahí, justificar el exceso de los gastos de sus mega obras, el ecocidio en el tema. Bueno, es patético lo que esa señora hace. Ya ni siquiera es cuántos errores o cuántas marranadas se está haciendo, sino que ya perdimos la cuenta. Ya no sabemos ni para dónde hacernos. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Miren, vienen momentos duros. Yo se los comentaba en alguna ocasión cuando cité el manifiesto comunista de Marx. En el que él decía que la violencia no se iba a generar desde por parte del proletariado, sino por el capitalismo depredador que iba a pelear con garras y dientes que le quitaran sus privilegios. Y pues así ha sido. Pero las cosas han cambiado. Y ahora, en el siglo XXI, no es el capitalismo depredador, es el poder depredador que está arribando en todo el mundo. Y eso es lo que explico en mi libro. El poder depredador de estos populistas es tanto de izquierda como derecha. Ahí está Trump de derecha, Bolsonaro de derecha. Y vean lo que sucedió en Brasil. Y lo que está pasando en Suecia, en Italia, por todos lados. Y en Nicaragua, con Ortega, Maduro, que sigue en Venezuela inexplicablemente, diríamos, pero no. Es que todos estos animales, monstruos políticos, siguen haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ya evitar esto? Miren, siempre somos reactivos. Nunca somos proactivos. Mi libro, el que está aquí atrás, se llama El Ocasio de los Políticos. Ya les dije que se los hago llegar. Manden un correo a Vargas, valerantonio, arroba, gmail.com. Se los hago llegar. Gratis. En él explico que ya no necesitamos a los políticos. Miren, que nada más es cosa de un poco de memoria. Acabamos de pasar por un presidente prisa ratero, tipo vil, ignorante. Pero era el cara bonita, que todos decían que iban a votar por él. Y tenía a su esposa, exactriz, en telenovelas, qué sé yo. Y antes, los presidentes inútiles del pan, que nada más se enriquecieron. Me da risa cuando Fox chilla porque dice que ya no le alcanza la lana. ¿Y qué me dicen de los anteriores? Cedillo, el Fobaproa, fue un atraco, un atraco. Y para atrás siguen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa siempre? Que esperamos que el que sigue es el bueno. Y la verdad es que todos han sido ladrones, todos han sido rateros. El PSUVADOR nos quiere engañar con que es austero. Él sí es austero. Es un tipo, a mí me preocupa que sea tan austero. O que sí sea ese tipo de persona porque no tiene gusto en la vida. Si ustedes analizan la vida del rubro, su obrador no tiene gusto por nada. O sea, no puede ser. Ese es un tipo enfermo. Tremendamente enfermo. Entonces, miren, pídanme el libro, se los hago llegar. Pero vamos a ser más, más proactivos. Yo quiero que mis ideas se divulguen. No porque yo quiera... No voy a ganar nada de eso, nada. Ni notoriedad. No me interesa. Ya les dije, no tengo redes sociales. Ni Facebook, ni Instagram, ni otra cosa. Twitter. Yo no manejo nada de eso. Entonces, no quiero seguidores. A mí no me interesa eso. O sea, yo soy un hombre inmensamente rico. Porque me alcanza con lo que tengo. Porque esa es la pobreza. Bueno, yo me despido. Y espero que próximamente podamos seguir platicando de otros temas. Por ejemplo, en mi libro van a encontrar muchas cosas acerca de la democracia. Van a encontrar, pues, ¿qué es esto del populismo? ¿Y cómo nos podemos quitar a los políticos? Etcétera. Es un libro muy concreto. No hecho rollo. Y por eso lo van a ver. Una tarde se lo leen. Dos, tres días máximo. Pero bueno, amigos, les agradezco mucho su atención. Seguiremos en estas columnas. Tratando de ver un poco más que atacar a este tipo enfermo que tenemos en el poder. Pero, ¿por qué está? Pregúntense. ¿Por qué está? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ustedes creen que es lo peor? Vean al señor Noroña. Noroña, 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 ¿no? Veanlo, es patético. Ese es peor que el Áfes Obrador. Ese sí nos llevaría de plano, nos llevaría a la catástrofe, que ya no nos falta mucho. Bueno, disculpen y hasta luego.